Entre familias y hermanos en un hogar crecimos Y por azares del destino fuimos divididos Abrimos las alas, abandonamos el nido Y nos fuimos en busca de nuestro propio destino Y aquí sigo abriendo camino Con más heridas entre espinas y ortigo Recolecto lo bueno, aprendo de lo malo Y a cada paso confío más en lo que hago Perdido entre la urbe y asfalto La vida es perra y también tiene sus encantos Sigo aprendiendo de cada fracaso Me olvido de lo malo disfrutando de lo caso Ya no creo en los romances Solo espero una chica que esté dispuesta a quedarse Con este vago viajando en tercera clase Y mi mejor detalle será adornarla con frases Hoy quiero levantar un trago para el cielo Brindar por los años que se fueron De casa me encuentro muy lejos Con las alas rotas pero me mantengo en vuelo Hoy quiero levantar un trago para el cielo Brindar por los años que se fueron De casa me encuentro muy lejos Con las alas rotas pero me mantengo en vuelo Preferí las calles más que la universidad Todos pensaron que este vato terminaría mal No imaginaron lo que en la calle me fui a encontrar Soltando versos hoy debo mi vida al rap Son tantos años que no puedo parar Si un día salí de casa fue para coronar De este lado estamos bien, nunca la pasamos mal Y voy a hacer sentir orgullosa mamá Para ganar aprendí a perder He caído tantas veces pero me levanté Caí en las tentaciones, adicciones también He perdido todo pero nunca la fe Dile a mamá que todo está bien Que estoy lejos de casa pero que me encuentro bien Que aprendí a cuidarme en las calles donde me crié Y que tengo una familia que en la calle encontré Hoy quiero levantar un trago para el cielo Brindar por los años que se fueron De casa me encuentro muy lejos Con las alas rotas pero me mantengo en vuelo Hoy quiero levantar un trago para el cielo Brindar por los años que se fueron De casa me encuentro muy lejos Con las alas rotas pero me mantengo en vuelo Pero me mantengo en vuelo Naranana 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 Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Bueno? 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 ¿Bueno?